Buena gente os traigo un nuevo vídeo esta vez estamos de nuevo en thronefall y antes de empezar os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace está en gaming página que podéis comprar juegos digitales más baratos ya que veis el canal y ahora sí vamos a seguir bueno si no habéis visto el primer contacto vale pues lo tenéis en canal principal como siempre no sé ahora mismo que canal estoy porque yo quería que el juego iba a durar varios niveles pero por lo que veo pues tampoco hay mucho y eso es porque en el vídeo anterior dije que veis las cordones que tengo cinco de seis pues yo creía que dentro de ese mundo había seis escenarios pero no son seis escenarios son seis misiones que hay que completar vale entonces como tal sólo hay digamos sólo sólo nos quedan por hacer dos niveles de todas formas vamos a completar en este nivel para ganar un poquillo más de nivel de personaje para desbloquear habilidades nuevas y demás vamos a completar lo único que nos falta de la misión y luego ya pasaremos a este porque no sé yo es que éste lo vi como demasiado extenso para lo que tenía desbloqueado la verdad así que vamos a ir a éste como veis tengo todo ya ha hecho tengo lo de el mutador este la mutación de que tiene más pide más daño y ahora tengo completa como veis tengo más armas desbloqueadas y más habilidades y demás sí que había un arma que pegaba en área que es la espada de hecho nos la vamos a poner ahora para probarla porque no llega a probarla la desbloque de justo al terminar el nivel y luego tenemos esto que para resucitar si te mueres resucitan más rápido los campos te dan más dinero pero son más caros esto sirve para cuando mejoras digamos el vamos a llamar el castillo lo mejoramos a nivel 2 directamente nos desbloquea todas las mejoras de todas las construcciones del nivel 3 imaginaos que a nivel 1 podemos hacer por lo básico no a nivel 2 podemos poner ya murallas y demás pues con esto desbloqueado a nivel 2 podemos construir todo lo que hay en el mapa directamente sin tener que subir otra vez a nivel castillo lo cual pues está bien y luego tenemos esto que básicamente me regeneran a la vida más rápido pero bueno que nos da por igual a ver cómo vamos a jugar con lo del oro que básicamente me dan me resulta en menos oro que se nota un huevo vale me voy a poner que el castillo su genere oro automáticamente y me pondré a ver no sé cómo la cosa va a ir de dinero la mejor de las torres en la hostia que tengan más alcance y hagan más daño están muy bien lo único que no sé cuánto más alcance tienen y cuánto más daño porque yo no puedo ver el daño que hacen como tal creo me voy a poner lo de los campos que sean más caros pero que generen más dinero tío porque el mapa este si no tienes si no tienes dinero no hacer nada o sea tienes que poner demasiadas cosas para poder aguantar la oleada al final me ha puesto la danza verdad me cago en todo es que no es la espada coño pero si tiene el mismo parece una lanza no bueno pues vamos a ello estaba yo voy a hacer un voy a hacer este molino ya ataque antiaéreo verdad lo que esto lo que pasa es que realmente me merece la pena voy a reiniciar lo he hecho no vale creo que voy a hacer mejor voy a hacer este molino cuál es este molino de aquí o es es este incluso no este no me lo van a este me lo van a tocar voy a hacer este vale y lo vamos a hacer con él con el dinero hostia puta metro le acaban de meter que lo que son más caros son los campos tienen los molinos hostia vale aquí haremos aquí creo que voy a hacer el molino con el espantapájaros porque por aquí vienen oleadas de pájaros entonces este molino creo que es el que va a estar más más protegido al inicio en el episodio anterior cuando salían en los campos que yo decía que qué significa eso que salen la las cómo se llamaba hostia no tengo alcance tío con la espada casi salía como se llama a salían x vale en que salían x cuando rompían el molino eso significa que ese día no genera dinero eso era sin más vale hacemos otro campo hacemos otra casa y tengo que tener cuidado porque creo que me voy a tener que es que no sé no me tengo a hacer la mejora de las casas para generar más dinero tío pero es que que sí que está muy bien que la espada pegue en área pero tío que tiene un alcance de mierda cabrón aquí no 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 pega tío déjame el puto molino coño vale y además creo que cuando usar la habilidad no puedes correr o sea que hay que tener ojito con eso a ver voy a hacer hostia tengo mejorada nivel 2 para poder hacer la torre esta voy apañado no porque esto cuesta 7 creo que voy a hacer esta torre este campo y una casa y ya vamos a ahorrar dinero para mejorar el ayuntamiento porque si no me voy a ir al pozo los bichos esos que vayan por arriba me van a matar de un golpe prácticamente o sea que tengo no sé toda la cosa es que el inicio de este nivel si no tienes oro es un problema es que si me pegas me muero es que me muero es tal cual me muero tío si me pega ese bicho a ver al menos ha quedado un terreno limpio o con vida mejor dicho me debería dar una moneda en principio dos monedas de hecho me da bueno supongo supongo que está bien yo que sé a ver aquí tenemos desbloqueado esto que cuando justo si cuando recargo la habilidad le doy digamos cuando me vuelvo el cooldown tarda menos en cargarse de la siguiente pero no sé no me acaba de gustar así que yo creo que voy a mejorar esta la de que la de tener más vida y que las casas se mejoren a nivel 2 directamente porque como generamos menos dinero eso es como que compensa un poco y aquí pues es que no sé es que el inicio creo que es más difícil jugar sin dinero tío que jugar con los enemigos que hacen más daño o claro es que mira lo que me cuesta matar a un puto bicho tío me gusta la espada una mierda o sea para este nivel está bien vale porque tenemos bastante rango y además luego bueno bastante rango no tenemos bastante bastante daño en área veis algo así el problema es que que no tengo rango tío para más adelante cuando tenga más vida quizá o más daño o me tanqueen los bichos en vez de tanquear yo pues me irá bien me voy a morir tío porque hay un montón de bichos en área entonces pegaré el ataque y lo reventaremos pero es que ahora mismo tío y mira que mira que parecía sencillo en el primer capítulo que hice bueno pues creo que es es sencillo entender más o menos es aceptable pero tío es que te ponen modificadores y esto es una fumada además el nivel del desierto es lo que os digo yo creo que quieren que te pongas a farmear a esa comisiones antes de ir allí y vayas con un montón de cosas desbloqueadas porque es que si no no tiene ningún sentido a ver vamos a hacer la torre esta ya y voy a hacer la muralla porque estos son los que van directamente a la muralla vale me llega para contratar marqueros o algo así que quiero yo podemos hacer varias cosas yo creo que pillaré debería pillar melez para que tanque pillar a los que pegan en área también por cierto se ha vuelto a buguear lo de las rondas tío es que a veces sale a veces no sale creo que si lo activo yo ahora lo desactivo porque me gustaría saber en que ronda estoy tío para saber en que gasto y el dinero y en que no la verdad pero bueno vale pues ahora teniendo eso ahí es que esa torre a ver supongo que podemos hacerla porque luego nos va a servir y si que se queden aquí porque estos van a ir directamente hacia es lo que os digo van a ir directamente hacia la muralla así que prefiero que se queden allí porque luego si no no van a llegar van a empezar a ir corriendo ¿veis? que pasan directamente de todo y van a la muralla si los pongo abajo es como que no no me renta digamos eso venid aquí imagínate tú si viniesen aquí a pegar en área en vez de quedarse abajo lo rápido que los mataríamos las torres de todas formas tienen buen alcance como veis esa torre está pegando está tomada por culo por abajo voy a hacer arqueros en este lado lo suyo es hacer arqueros y en el otro lado hacer los tíos de la ballesta vale porque los tíos de ballesta contra los arqueros tanquean un montón por algún motivo pone que tienen defensa contra enemigos a distancia lo cual me parece raro porque un tío con ballesta dispara más lento que un tío con arco pero bueno yo que sé están hechos así entonces un grupo de ballesteros se ha tanqueado un grupo de arqueros tranquilamente creo que voy a hacer el molino este del espantacá del espantapájaros también ya que estoy con un campito para ir generando dinero ay se pone ahí dispararán luego o que los los cacharros eso no lo sé a ver que se vengan aquí más cerca pues ahora mismo uff hostia tío es que no vean las SGMT como se nota cuando no pillas la mejora de la mejora de vida y de daño del personaje cuando pillas la de la de mejorar las casas tío es que se nota un huevo que no aguantas casi nada y encima te revientan super rápido voy a ir a meter una habilidad aquí en área antes de morirme sobrevivo si hombre lo bueno es que bueno no tan bueno digo puedo esquivar entre comillas puedo esquivar la flecha pero no no puedo ay que me dan a ver si me puedo acercar a pegar un ataque en área antes de morirme ahí está voy a hacer un poco más de daño aunque me muera no pasa nada de hecho creo que puedo llegar incluso a vale no las han girado todas tío los cabrones veis para eso está bien porque te metes y prácticamente matas a a todo el grupo de un ataque pero eso necesito mejorarme el personaje ya para tener más vida me gusta me gusta el ataque de área pero no me gusta el ataque normal de la espada digamos tiene es que no tiene muy poco rango me lo esperaba un poquillo mejor pero es lo que comenté realmente si le hubiesen puesto más rango estaría rotísimo al ataque básico porque porque claro que el pegar en área estaría yo matando a todos los bichos yo creo que va a ser algo como como estos de ahí abajo los del cachiporro pero bueno a ver yo que sé supongo que está bien voy a poner otro campo por el tema de que incluso voy a mejorar el molino mira lo que te digo a ver como son los espantapájaros a ver si puedo aguantar la oleada solo con esto ¿puedo hacer más casas? sí porque ya os digo suelo perder la oleada esta suelo perder alguna casa siempre y los campos en todos los niveles que he jugado igual ahora con los espantapájaros no sé de alguna forma pues lo defienden mejor porque yo al final pues no puedo pegar yo no puedo pegar de ninguna forma a estos bichos y a tú que sí que sí hostia pues ojo esto me va a permitir que no tenga que mejorar digamos estas torres mucho porque con el campo este voy a defender voy a defender bien todo todo el rol toda la oleada esta que va en el final de pajaritos sí hostia pues está muy guay y digo que las mejoras y demás están tan chulas o sea cambian bastante cosas lo único que tienes que farmear como mucho y es que es un poco de excepción pero a la vez no por el tema de que me esperaban más o sea me esperaban más niveles vale pero hay muy pocos niveles con varias misiones que al final es un poco lo mismo porque estás en el mismo mapa que supongo que está bien porque vas como masterizando ese mapa y cada vez lo vas jugando mejor pero claro a la vez es como que estás todo el rato jugando en el mismo mapa vale aunque vayas mejorando en él yo que sé hay que tener en cuenta que está en él y haces al final entonces tampoco tampoco nos podemos quejar mucho creo que voy a mejorar este que al final es el que más dinero me genera porque lo tengo puesto en en modo dinero extra y le vamos a poner todos los campos ya y ahora lo suyo pues sería hacer esta torre mejorar esta no porque no le van a pegar hacer esta torre yo creo que me va a ayudar a defender y voy a hacer estas dos casas y lo siguiente va a ser empezar a hacer tropas ya de estas que están ahí abajo ah no me queda vale pues tengo que mejorar el castillo para desbloquear esta ranura voy a traer dos arqueros aquí para que ayuden un poco y yo me quedaré me quedaré aquí yo creo al principio y luego me iré a la parte de abajo puto gusano de mierda este tío el daño que hace el cabrón es que además tienen más ¿veis? están rotísimos los gusanos tienen más alcance tío de lo que parece bueno 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 es que no tienen sentido los gusanos tío están rotísimos cabrón te matan de un golpe tío al menos eso lo hemos aguantado la putada es que he mejorado todo el campo para generar dinero y me lo han acabado rompiendo pero es que si no iba yo a defender es que me tiraban todo si no iba yo ahí a defender eso al menos me ha dado tiempo a pegar todos los ataques para de pegarle al campo me cago en tu puta madre creo que le han pegado por contacto los cabrones porque están pegando ataques para adelante y justo se cruzan el campo joder qué asco no me gusta nada el modo este de generar menos dinero es una puta mierda comparado con el resto creo que prefiero que tengan más vida qué asco a ver esto aguanta bien así voy a mejorar esta turre esos son pájaros también sí me voy a traer aquí tengo que mejorar el castillo voy a mejorarlo porque al final con la mejora también me va a dar más dinero en la siguiente ronda a ver curación en área me da igual sinceramente lo probé la última vez y yo no veo que no veo que cambie mucho la cosa voy a hacer esto incluso antes de hacer la muralla y me voy a traer es que yo creo que no hace falta que defienda eso yo creo que poniendo esto aquí estos arqueros aquí los cinco que vienen por allí ya se mueren solos con el molino deberían yo creo que la mejor tropa son los son los lanceros porque estos que pegan en área es que no sé son es que no sé me da a mí la sensación de que sí que es verdad que no son malos porque al pegar en área pues al final acaban matando a más bichos pero creo que en este juego es mejor el daño unitard que el daño en área la verdad pasa que por ejemplo para el personaje yo creo que sí que está bien la espada por el daño ese que hace ¿no? ¿veis? ahora que le he dado a todos mejor que la lanza porque la lanza por mucho que tú tires la habilidad y te cures y tal es un poco mala por el tema de que cuando tires la habilidad matas como mucho dos enemigos con esto pues con tirando dos veces la habilidad has hecho un montón más de daño yo creo entonces no sé si no me queda a mí muy claro que será lo último ¿qué voy a hacer ballesteros? me voy a llevar los saqueos aquí vamos a hacer estas tropas voy a hacer lanceros o sea lo suyo sería hacer escuderos pero es que los escuderos son tan lentos que no los quiero sinceramente me parecen malísimos así que vamos a hacer lanceros los vamos a dejar aquí voy a mejorarlos de hecho voy a poner dos ahí o sea un grupo ahí un grupo aquí estos aquí estos aquí mejoramos la torre podría mejorar más el campo incluso ese voy a hacerlo de hecho vale pero me sube la vida pero no me da más dinero como tal bueno al menos ahora te quedan más y voy a mejorar también los saqueos si me llega ahora va a cambiar un montón la cosa y a lo ser que los voy a poner en este lado así ayudan a los dos lados también de hecho estos también los voy a poner aquí así disparan hacia los dos lados y tenemos mejor defensa y con los tres creo que voy a hacer la casita esta que me falta porque creo que están no están casi todas ya subidas a nivel 2 y tenemos que aprovechar que el castillo me aumenta directamente el nivel de las casas vale yo creo que voy a ayudar empezaré ayudando aquí yo creo aunque deberían estar peor los que están arriba de todas formas pero más que nada es porque tengo el campo aquí no quiero que me lo no quiero que me toquen el campo la verdad voy a bajarle ahora un poquillo ya se me están muriendo los melee pues eso que en conclusión el héroe en general es bastante débil yo diría quizá con la mejora esa la mejora esa de que regeneras instantáneamente bueno instantáneamente no pero que le bajas un montón el cooldown al ataque especial cuando lo estás spameando todo el rato al cooldown con el de la lanza puede ser la hostia pero yo que sé los cabrones estos ya se me han colado por aquí pero no sé o sea el resto de arma el arco está bien porque pega desde lejos y luego desde cerca pues puedes meterle una cuchillada pero que no sé o sea no las veo bastante justillas de daño todas en general ahora vienen todos por aquí creo que lo suyo es empezar a hacer la muralla ya muralla con torres vale y las casitas estas así las tengo ya ok a ver ahora tengo esto voy a mejorar esta torre y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es ponerla en modo escudo vale esto es porque por aquí salen catapultas vale entonces si yo no pongo la torre en modo escudo cuando sale la catapulta me destruye automáticamente la primera torre vale entonces al ponerla en modo escudo me va a tanquear todos los golpes y no se va a morir vale esa es una esta es otra son los dos lados principales que tenemos que tanquear en modo escudo vale luego como ven no sé si os habéis fijado vale pero me salía como un icono de fuego eso es porque puedes poner que sea una torre normal pero cuando se acercan los melés tire fuego lo que pasa es que como me atacan con catapultas yo creo que no me renta lo que más me renta a mi es realmente hacer lo que he hecho ahora mismo ponerla en modo escudo para que tanqueenlo en golpes de la catapulta porque de que me va a servir que tire fuego a melés si para cuando lleguen los melés la torre va a estar rota ¿no? es un poco la cosa así que a ver ahora que tengo muchas tropas voy a poner el tema este de de que se reinicien ya porque si no luego esto va a ser un caos para para organizarlo está muy bien pensado el tema de que puedas quitarlo y ponerlo a tu gusto porque imaginaos si no estuviese la opción esa la que tendría yo que liar para volver a a juntar a digamos a distribuir las tropas ¿veis? aquí por ejemplo la espada en área está muy bien porque pega un montón ¿veis? ahora hago así ¡pa! le pego a... no le he dado todo ¿no? como que le he dado a... le he dado a 6 como mucho vale me da un poco ah me gusta tío como van corriendo todos a sus puestos está guay a ver estos son los gusanos toca pelotas que te matan de un golpe prácticamente creo que quedan dos rondas más como mucho así que el molino ese por ejemplo ya no me renta hacerlo me renta hacer más ballesteros yo creo y mejorar torres vamos a hacer una cosa vamos a mejorar esta torre modo ballesta ¿vale? que esto lo que hace es que dispara más lento pero dispara un proyectil que hace un montón de daño y se concentra el proyectil digamos en los en los ¿qué pone aquí? las máquinas de asedio como la catapulta ¿vale? entonces esto le va a disparar a la catapulta cuando aparezca por aquí ¿vale? y en principio yo cuando ahora mira la voy a hacer aquí incluso yo creo ¿vale? cuando yo ahora mejore esta torre y la ponga en modo catapulta también me va a permitir matar a esta y a esta más rápido el problema el problema es por aquí salen catapultas también lo único que la torre como tal yo creo que no llega podría hacer el molino explosivo aquí para tanquear más por este lado pero no sé si me llega a rentar del todo la verdad lo que sí que voy a mejorar es voy a mejorar esto porque normalmente suelen pegar bastante a ese lado y esto después yo creo que lo tenemos ya que prácticamente hecho hecho esto incluso esto lo pongo aquí y esto aquí en principio debería estar hecho que tanqueen ellos yo me pongo detrás y ya está ¿veis? es que a mí a mí me ha matado un golpe pero a los tíos estos ¿cómo se llama? a los lanceros es como que tanquean más tío yo creo que los lanceros tanquean más que los escuderos los escuderos simplemente son para para los tíos con o sea para los arqueros defensa contra arco pero no sé a ver creo que voy a poner estos aquí y estos aquí debería aguantar bien esto con el con el tema de los espantapájaros yo creo que aguanta bien no hace falta que haga ninguna mejora más ahí podría incluso mejorar esta torre quizá pero a nivel 3 es que no hace falta ni que lo haga yo creo que así estamos bien puedo mejorar esto también a nivel 2 por si me atacasen por ese lado y esto también vale voy a mejorar tropas yo creo más tíos con ballesta lanceros me cuesta 16 esto cuesta 8 y esto cuesta 16 vamos a hacer esto y quiero lanceros o quiero arqueros creo que quiero lanceros para que aguanten más vale a ver vamos a poner voy a distribuir esto vale los lanceros esto es como en el otro vídeo básicamente los lanceros donde no haya arqueros vale porque se me van a morir muy rápido contra los arqueros y ballesteros donde haya arqueros sin más así que voy a ordenar todo y ya está vale me sobran 2 de oro pero no voy a gastarlos porque me dan bonificación luego cuanto más oro guarde al final de la partida más puntitos me dan bueno a ver aquí tengo arqueros o sea tengo lanceros con algún ballestero vale por aquí no salen muchas tropas más o menos estos deberían aguantar yo creo aquí tengo lanceros y tíos de estos con porra los tengo distribuidos y un montón de un montón de ballesteros vale a ver si me aguantan lo suficiente y aquí pues nada aquí tengo tengo eso los arqueros que van a defender más o menos todo esto en principio tranquilamente y además cuando no vengan bichos voladores pegarán aquí el problema suele ser la parte esta de abajo al principio y luego al final la parte de la parte de allí arriba de la pantalla así que no sé vamos a ver vale como veis ha caído instantáneamente la ballesta o la catapulta mejor dicho veis ahí está mata el campo de un golpe es que yo creo que mata cualquier estructura que no la tengan mejorada la mata un golpe entonces por eso digo que hay que tener cuidado con ellas me quedan quedando yo a los estos un poco ahora en cuanto a los mateos me voy a ir vale como por aquí parece que vamos bien están estos por ahí encargándose de los pájaros tranquilamente vale una catapulta esta que caiga rápido veis de un golpe por eso digo que son un tema las catapultas claro ahora pensad que me han roto eso vale si ahora se me mueren los ballesteros asignados a ese puesto no van a refaunear como tal entonces es que no sé o sea es sencillo pero una vez te conoces el mapa pero la primera vez que juegas el mapa si juegas con a ver si juegas con modificadores yo creo que no lo acabas ni de coña porque como no sabes que tropas van a venir ni por donde además no te marca está como bugueado tío por algún motivo no te marca la oleada en la que están muchas veces es 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 que es un poco eso porque la la primera me he muerto pero tampoco igual la primera vez que jugué esto con modificadores vale de hecho estaba grabando y tuve que tiré la grabación a todo por culo por el tema de que por no haber puesto que la ballesta digamos la ballesta la torre principal esa de ahí abajo tanquease es que perdí directamente porque salió una catapulta y literal que me destruyó me destruyó medio asentamiento de tres culpes entonces es eso o sea la dificultad está en no saber qué va a venir ni por dónde y en no haberte hecho pues eso la farmeada de las misiones de los niveles anteriores eso digo que no sé es como raro es como que está no sé es que no sé está un poco desbalanceado porque quieren que juegues muchas veces el mismo nivel sin más entonces no sé no es muy caro el juego vale no es muy caro está en early hace que es lo que digo que luego meterán más niveles pero no sé me esperaba algo más la verdad pero oye para jugar de Chile una mañanita una tarde o lo que sea te juegas una cuenta defensas de estas vas subiendo de nivel desbloqueando cosas nuevas y no sé supongo que está bien para jugar en Steam Deck por ejemplo cuando te vayas te viajes también vale hostia tú esto está curioso pero es lo mismo es que estamos estamos en lo mismo yo como sé qué mejora le tengo que hacer a un molino si no sé qué tropas van a venir por cada lado por eso digo que la primera partida que juegas en cada mapa creo que es como para tirarle a la basura o sea es para aprender qué viene y por dónde viene y luego acordarte porque si no te acuerdas pues suerte pero es que ¿por qué iba a hacer yo esta mejora si no sé si van a venir arqueros por ahí? es lo mismo que lo de los espantapájaros en ese lado he hecho espantapájaros porque yo sé que por ese lado en la oleada final van a venir un montón de pájaros pero si no pues no lo haces no sé es un es complicado es complicado parecía sencillo pero no murallas y torres con más vida ok pero es que podiendo llevar solo dos mejoras también dos ventajas de esas que hay que mirar también muy bien lo que te pones si te pones una que luego no le sacas todo el potencial suerte destacan especialmente contra monstruos pero también son muy eficaces muy capaces en combate cuerpo a cuerpo esto será para contra monstruos se refiere a los tíos que van con la porra que serán cíclopes o algo de eso es que como no hay el típico libro que te dice las tropas contra qué suerte contra qué sulojo creo que no hay entonces yo no sé exactamente qué son monstruos que dejan de ser monstruos la verdad que no sé es que es complicado el juego porque hay muchas cosas que no te las dicen exactamente y tienes que imaginártelas tú pero claro luego vete tú a saber vale pues este sería el siguiente nivel pero creo que vamos a hacerlo en otro vídeo vale y no sé lo haremos sin modificadores yo creo además hay un modificador que ni siquiera lo tengo desbloqueado el modificador del águila ese yo no sé qué coño será que salga más picho por las dores o alguna mierda esa vale pues no sé yo supongo que jugaremos logra una victoria sin lanza y luego logra una victoria con lanza jugaremos con arco yo creo porque era un mapa con varias alturas y el arco va a pegar desde lejos vale gente pues nada vamos a dejarlo por aquí lo he dicho en el siguiente episodio sí que iremos ya al mapa del desierto pero sin modificadores vale probaremos a hacer una partida normal porque ya os digo prefiero hacer yo con modificadores por mi cuenta tranquilamente y luego si pierdo la partida pues no pasa nada la reinicio y ya está pero es que si en vídeo tengo que estar perdiendo partidas pues no no creo yo que sea muy divertido nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis darle like suscribiros si no estáis y hasta la próxima